Bueno, por explicar todo lo que pone aquí, un tripode estable, qué duda cabe, para exposiciones, pues esta imagen puede tener perfectamente por la traza de estrella alrededor de los 20-25 minutos. Necesitamos un tripode estable que aguante un poquito de aire, hay que clavarlo bien, sobre todo en las fotografías en la playa se puede hacer, yo meto el tripode, de hecho, vamos, ya he gastado varios, meto el tripode en la arena y lo clavo y las olitas lo aguantan, otra cosa es que haya un fuerte viento, eso obviamente no, al final termina trepidada, pero el tripode en la playa bien clavado, y aquí no hay nada que lo vaya a mover, pero bueno, afianzarlo, asegurarte de que está bien puesto. Obviamente, cuanto más tiempos pongamos, mayor longitud tendrán las trazas de estrellas. Y aquí tengo puesto iluminación en largas exposiciones, no diría la más difícil, pero sí es un poquito complicado, fijaos por qué, esa fotografía, si yo ilumino el primer plano, bien con flash, con linterna o lo que sea, y después le doy media hora de exposición, es probable que la luna me gane la batalla, y que ya no quede, porque yo doy unas pasadas de linterna, ¿vale? Y eso mi sensor lo ha recogido, pero claro, después voy a exponer 20 minutos, y la luna está dando luz, la luna está dando luz, a lo mejor se come la luz de la luna, lo que yo he iluminado. Entonces, la iluminación en largas exposiciones, hay que tener cuidado donde se hace. Si, por ejemplo, fijaos en esta casa, la puerta no está iluminada, si yo dentro pego un toque de flash para iluminarlo, ya puedo exponer 5 horas que esa luz se queda ahí, porque es un sitio que está oscuro, se está cubierto, ¿vale? Entonces, la iluminación en largas exposiciones, se puede hacer perfectamente, pero hay que saber hacerlo. Vamos a hablar ahora, light painting, como se conoce esta técnica de pintar con luz. Múltiples herramientas, yo aquí he traído bastantes, venga, vamos a verlo. ¿Alguna duda? No sé, algo que se os ocurra, que queráis preguntar, ya sabéis, en cualquier momento me interrumpís con mucho gusto. El flash. Bueno, esta es una imagen de un tren que está en Río Tinto, ¿vale? Bueno, y para presentaros esta imagen voy a hablar del flash, porque ha sido uno de los elementos que he usado. Creo que fue la semana pasada, no, hace dos semanas, cuando se habló del flash aquí, y voy a decir cosas que ya dijo José Benito, no hace falta un flash caro para nada. Yo ahora llevo este, que puede resultar caro, pero por circunstancias, porque siempre he trabajado con un SB26 de segunda mano, que me costó 160 euros y que me ha dado un resultado excelente, excelente, y sigue funcionando. Importante que tenga regulación manual de la potencia. ¿Por qué? Porque si el flash solo disparara, por ejemplo, a tope de potencia, pues es complicado, es complicado porque si yo quiero dar un toque de luz tenue en un sitio y no puedo regular esa de luz, esa potencia, peor. Yo soy partidario de disparar el flash varias veces, a poca potencia, mejor que una solo a tope de potencia. ¿Para qué uso el flash? Os pongo aquí, rellenar interiores. Fijaos en esta imagen. El interior de la cabina del tren está iluminado con flash con un gel azul. Bueno, en este caso tengo puesto un gel amarillo. El trípode podría estar donde estoy yo sentado. Comienza mi exposición, bueno, ya enfocado y demás, comienza mi exposición. ¿Y qué hago? Me voy andandito detrás del tren y con mi flash lo disparo dentro de la cabina. Ojo, pero en este caso lo he disparado al suelo. La luz ha rebotado y se ha repartido por el interior. ¿Por qué motivo? Porque si yo cojo y hago así, probablemente lo voy a quemar todo. Entonces, varios toques a poca potencia, rellenando, pa, 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 y se va iluminando todo. Y con eso he conseguido, bueno, el micrófono, con eso he conseguido que el interior ya esté iluminado de color azul. Si os fijáis, en la parte derecha, en las ventanas que tiene este tren, tiene luz roja. Exactamente de la misma manera. Cambio mi gel, coloco el gel rojo, continúo andando por la parte trasera, que la cámara no me ve y yo puedo disparar el flash tranquilamente. Le he puesto un gel y por las ventanas que tiene el tren, en ese lado, he disparado el flash. ¿Qué ocurre? Que la luz, es como el agua, la luz sale por donde tiene sitio. ¿Por dónde ha tenido sitio? Por las ventanas de la derecha y por las rejas de respiración que tiene el tren en ese lado. Ya tengo iluminada la cabina y las ventanas. Bueno, continúo. Había que realzar el óxido, el color de ese tren, con una luz blanca, que es esta, ¿vale? Con una luz blanca, ahí lo tenéis, se le ha dado de manera lateral al tren delante y en los hierros que tiene justo debajo de los faros. De la misma manera, la parte derecha del suelo también está iluminada, con la misma linterna, ¿vale? Durante el tiempo que yo he cogido el flash, le he puesto el gel azul, lo he disparado en la cabina para que la luz me haya iluminado todo. He cambiado el gel, le he puesto el rojo, he seguido caminando, he disparado el flash para las ventanas rojas. Después, he cogido mi linterna, he iluminado la parte frontal del tren, pues han transcurrido varios minutos que han sido suficientes para que el cielo me haya cogido color. Las nubes que había han empezado a moverse, no aparecen estáticas. Las estrellas que se ven a través de las nubes ya no son como puntos, tienen trazas, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Cuando te lo cuentan, ¿no? Quiero decir que no es algo imposible. Yo reconozco que cuando uno no ha hecho estas fotografías y las ve, dices, Dios mío, Photoshop igual a cero. Absolutamente nada de Photoshop. Todo el color se ha dado in situ. Si hay que repetir la toma 60 veces porque te has pasado con el azul o porque no has llegado o porque se te ha quedado oscuro, se repite. Al menos yo lo hago así, ¿vale? Porque a mí me gusta disfrutar en el campo, en el terreno. No me gusta ir a casa, entre otras cosas, porque de Photoshop se ven poco, por no decir nada. Sí. Mario, una pregunta mía. El tema de la temperatura de color y cuando estás iluminando con diferentes luces, con diferentes temperaturas de color en el flash, con azules, con rojos, ¿cómo haces para que no compitan entre ellas o no compita la temperatura de color de la cámara y te anules esos rojos por una parte? ¿Lo pones siempre en 5500? No, 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 para nada. La respuesta es el balance de blancos en manual, que ahora voy a explicarlo en profundidad. Con el balance de blancos, lo comentábamos antes, podemos decidir incluso el color de las nubes, ¿no? Pues con el balance de blancos este gel amarillo lo puedo convertir en verde. Entonces, perdón, para que no compitan, hombre, un rojo y un azul difícilmente en este caso pueden competir, ¿no? Bien es cierto que cuando, mira, tu hija me está haciendo así, ¿eh? Díselo. Bien es cierto que sí que modifica un poco los tonos, ¿vale? El rojo quizás lo puedas aclarar un poquito o el azul tres cuartos de lo mismo, pero por norma general, si no utilizas dos colores que sean muy similares, no va a haber una competencia. Pero, por ejemplo, bajas la temperatura de color de la cámara para conseguir un cielo bien azul, cuando estás iluminando el rojo estás machacándole un poco el rojo, lo iluminas con luz muy muy roja, supongo, ¿no? Para conseguir machacarlo. Eso, claro, yo te lo dije un poco, cuando llevas muchas fotografías hechas, sabes que si vas a poner un balance de blancos muy frío, has de coger un gel muy intenso para que, efectivamente, como disminuye, que no se lo coma entero. No sé si te he contestado. Sí, 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 perfectamente. La luz puede ser dirigida con un snout casero, fíjate, un trozo de cartón, un trozo de cartón que yo tengo aquí con mis velcros, ¿por qué? Porque si tengo que iluminar, por ejemplo, recuerdo un cuartel abandonado que hay en Sevilla, una fotografía que hicimos entre cuatro personas, porque uno solo es que era imposible. Si quieres dirigir la luz hacia un sitio en particular, pues con esta herramienta, por llamarla de alguna forma, puedes hacerlo. Vamos a ver si mi flash quisiera funcionar. Ahora, fijaos, ahí concentro mucho la luz. Hombre, es poco preciso, ¿no? Pero bueno, si quiero iluminar una parte, fíjate, ahí estoy dando en esa parte. Si hago así, se abre mucho. En ocasiones, el flash tiene zoom. Puedo regular el ángulo de apertura de la luz, hacerlo angular o concentrarlo, pero en ocasiones no es suficiente. Se me ocurre una cruz que hay en la parte superior de una torre, en una iglesia, por ejemplo. Al disparar el flash, por mucho que cierres el zoom, le vas a dar a la torre el lugar que hay en la cruz, que está justo arriba. Pues con esta herramienta, puedes perfeccionar y dar justo donde quieres. Que es un trozo de cartón, ¿eh? Además, está currado, ¿eh? Porque se pliega y no ocupa la mochila. Estos velcros, lo que decía, para los geles, si necesito varios y no voy a dispararlos desde donde tengo el trípode, me pego aquí mis tres o cuatro geles, voy disparando, hago lo que necesito y es una forma, en fin, de lo más sencilla y fácil para iluminar con flash. Linternas, vamos a ver, linternas con distintas temperaturas de color, linternas de colores. Fijaos, esta noche, en la que hicimos esta fotografía, la hice con mi amigo Juancho, que en los foros lo conoceréis como Logan, ¿vale? Le gusta mucho y es buenísimo en fotografía nocturna. Ahora, salimos los dos, una noche con una niebla terrible, mal tiempo, al haber tanta niebla y estar el cielo encapotado, todo naranja, si no puedes contra el enemigo, únete a él, ¿no? O sea, luchar contra la niebla y la contaminación lumínica era imposible. Bueno, pues vamos a potenciar incluso ese naranja, vamos a jugar con él. Esa fotografía, ¿cómo está hecha? Fijaos, es una exposición relativamente corta, un balance de blancos cálido, para conseguir tonos cálidos, calientes, ¿de acuerdo? Con una linterna sumamente potente, no se hizo con esta, pero bueno, una similar, esto da mucha luz, ¿vale? Desde la parte posterior de la máquina se dispara la linterna. ¿Qué ocurre? Que la niebla que hay te dibuja perfectamente haces de luz. Todos esos haces de luz que suben hacia arriba, que salen de forma horizontal, es gracias a la niebla y gracias a una linterna de este tipo. Después, en la parte delantera, está iluminado también con una linterna de luz fría, como podría ser por ejemplo esta, ¿vale? Las linternas, lo bueno que tienen, algunas, fijaos, esta abre y cierra el haz de luz. Con lo cual, si quiero concentrar la luz para iluminar algo que está lejos, puedo hacerlo perfectamente. Si esa luz es muy intensa, pues puedo abrir, puedo abrir tanto que aquí si quiero, parece que no se ve, ¿no? Concentro y abro. Y aparte, tiene dos intensidades, esta es una, a ver, y esta es otra. Es como cuatro linternas en una, ¿veis? Esta tiene muy poquita luz. A lo mejor si estoy iluminando algo que tengo muy próximo y necesita muy poquita luz, pues con esta linterna, como puedo regular tanto la intensidad como la apertura, me sirve perfectamente. Y está iluminado, pues fijaos, dando protagonismo a la pala, realzando el naranja que tiene en su estructura. La linterna grande que nos creaba los haces de luz gracias a la niebla, fijaos que sale por debajo igualmente, ¿vale? Pones la luz para que la luz, como el agua, lo que decía antes, salga por donde pueda. Pero claro, en este caso, en este caso, se piensa bien por donde ha de salir la luz. Y los faros están encendidos. Obviamente no están encendidos. ¿Cómo se han iluminado esos faros? ¿Alguien sabría decírmelo? Bueno, pues con láser, tú es que ya te lo sabes. Bueno, mirad, en fotografía nocturna podemos usar el láser típico, no sé si veis el puntero, ¿vale? Que hay gente que lo usa para enfocar y en un momento dado, pues para la gente que está comenzando y demás, el láser puede ser una buena herramienta para enfocar. Pero después, este es un láser descentrable, ¿veis? Ya no es un láser puntero, sino que es un láser descentrable. Puedo hacer, es que lo tengo roto, pero me sirve, puedo hacer que la circunferencia que emite sea lo grande que yo quiera. ¿Veis? Lo voy haciendo cada vez más grande. Bueno, pues esa fotografía está hecha de la siguiente manera. Tiene un toque de este láser descentrable en cada faro. Los faros reflectan la luz. Entonces, con un toquecito tan sencillo como, pa, esto, es suficiente. Habrá quien diga, menuda puntería hay que tener. No, y voy a explicar por qué. Porque yo antes de hacer la foto, me quedo a lo mejor, pues a un metro, metro y medio del faro. Y pruebo, ¿vale? Te apoyas en la rueda, coges una referencia de lo que sea. Es que no os quiero dar con el láser. Te apoyas y coges una referencia y dices, bueno, así. En esta posición atino a este faro y así a este otro. Cuando ya sabes que no vas a errar y que vas a dar exactamente en el faro, al compañero con el que estás le dices, abre, comienza la fotografía y das, pa, y pa. Y ya está iluminado. Ojo, es importante que la cámara no vea de dónde sale la luz. Porque si no saldría la imagen, el chorro, bueno, el chorro no, saldría esta luz más fuerte. Entonces lo tapas con el cuerpo. Si mi máquina está justo aquí y mi trípode está allí, yo lo que hago es tapar con el cuerpo. Y le doy un par de toques de luz a los faros, pa, pa, se acabó. Seguimos con linternas de colores. Vamos a hablar de linternas. Estas linternas valen 9 euros puestas en casa, ¿vale? Fijaos, es una luz muy intensa. Mira, José Rubén, lo que me preguntabas antes. Con este rojo no hay quien pueda. O sea, es intensísimo. Y, vamos, un toque de linterna así puede igualarse a lo mejor a tres o cuatro toques de flash o a un 16 sago. Es muy fuerte este rojo. Entonces, pues, son linternas que sirven, ya va a gusto del consumidor, ¿no? Para, si queréis rellenar, pues, qué sé yo, algún interior, igual que se puede hacer con flash. Por ejemplo, se me ocurre algún caserío que tiene puertas con arcos y quieres colorearlas, pues, podéis usar linternas de colores de este estilo, ¿veis? Verde, azul, son linternas baratas, en fin, que si os metéis en el mundillo de light painting, pues, le sacaréis uso. Luego está, hay un truco. Perdonadme. El truco sería el siguiente. En lugar de gastarme 9 euros, tengo una linterna, un tapón de acuarios e infinitos colores, ¿vale? A esta linterna, recortando un tapón de acuarios y poniéndole dentro un gel, he transformado su color blanco en amarillo, en rojo, en azul, en verde o en lo que yo quiera, ¿vale? Es así de sencillo. Fíjate. Estos inventos, por así decirlo, fijaos. Ya es hora que os empecéis a reír, que la gente se reía y está muy serio, así. Cuando empiece a sacar más cacharros ya os reiréis, ya. Fijaos, magenta, verde, amarillo. Igual que podemos modificar, MacGyver, MacGyver, igual que podemos modificar la luz del flash con los geles CTO, ¿vale? Que la luz fría la convertimos en cálida, con la linterna pasa exactamente lo mismo. Yo, bueno, no me voy a adelantar y voy a ir acorde con la presentación que siempre me pasa. ¿Qué me lo iba a hablar? ¿Me lo iba a hablar? El ejército olivio debía haber visto esto. Garazi, espéranos. Seguimos. Mirad, una máquina. Linterna más flash. Hablo aquí de crear ángulos lumínicos. Esta es una fotografía tomada con el tripo de bajito, con gran angular. ¿Veis cómo distorsiona, vale? La rueda se ve más grande de lo que realmente es, gracias al uso del angular. Y tenemos iluminado el suelo, parte de él, con luz roja, pero fijaros la línea recta que hace. ¿Cómo se hace eso? Pues es muy sencillo. Si yo quiero iluminar el suelo, en este caso, esos ángulos que dan tanta fuerza, yo no puedo coger el flash y dispararlo así. Pum, porque la luz va a chocar contra el suelo y se va a quemar, no va a tener nada de detalle. ¿Qué ocurre? ¿Cómo está conseguida esa luz roja? Pues igual que el tren, me voy detrás, me escondo detrás de la rueda y disparo la luz a la propia rueda. Imaginaos que la rueda fuera mi mano. Al yo disparar aquí la luz, la que sale, crea ese ángulo. ¿Vale? Después, el interior de la cabina también tiene flash rojo. Y la parte delantera, se ha reforzado un poquito la llanta con una linterna, que no tengo aquí, era de las mejores porque se me ha roto. Que puedo modificar el haz, una linterna cálida, para que el haz de luz que da la linterna vaya exactamente a la llanta. Igual que un pintor pinta con óleo en su lienzo y da la pintura que quiere en el sitio que desea, pues aquí hacemos exactamente lo mismo. Para eso hay que tener herramientas. Pero vamos, no es necesario estarse en algo, o sea, con dos linternitas te puedes apañar. Entonces, con una linterna cálida le hemos dado a la llanta, para realzar su color. Y después, con una linterna fría, hemos dado a la parte de adelante, DINAPAD, ese es un poco el protagonista, ¿no? La máquina está ahí. Así ha sido. No es una exposición muy larga, las trazas de las nubes no son muy afiladas, ¿de acuerdo? Si hubiese expuesto durante mucho tiempo a nada que haya un poquito de aire, se hubiese convertido esa nube que tiene aspecto algodonoso, hubiese sido más larga. Ahora, vamos a hablar de los geles. ¿Cómo veis? Decidme, por favor, porque aquí siempre me pasa igual. ¿El interior de esa casa, de qué color está iluminado? Verde, ah, menos mal que he oído amarillo. Es que, verde, amarillo, bueno, pues es este gel, amarillo, fíjate, que con el balance de blancos se ha modificado. Bueno, filtra, los geles, filtran la luz del flash o de la linterna. Mira, estos geles son los que yo uso, los compré hace mucho tiempo. Estos geles por 25 euros, te mandan 5 euros de cada color a casa, con sus micros y todo para colocarlo. Se pueden combinar, puedes combinar geles de varios colores. Estos grandes, como, mira, mirad, este sirve para cambiar la temperatura de color. Es un CTO que, si no me equivoco, un cuarto, ¿correcto? Entonces, la luz fría del flash va a cambiar ligeramente y no va a ser tan fría. Si son de mala calidad, terminan quemándose. Hace poco echaban humo los pobres geles, ¿no? ¿Qué se entiende por geles de mala calidad? Bueno, estos son de fotografía, la verdad es que aguantan bastantes flashazos. Hay gente que se fabrica geles con los separadores de las carpetas cuando estudiábamos que eran de color, con papel celofán. Mirad, geles. 20.000 colores. Insisto, no porque una foto tenga muchos colorines vale. Es muy fácil fracasar en fotografía nocturna con los colores. Es lo más sencillo del mundo. ¡Hala, venga, colores y estrellas! Ojo. Esta imagen. Esto es una estación de tren abandonada que hay en la provincia de Cuenca. ¿Por qué está encuadrada en ese momento desde ahí, no desde otro? Por la dirección de las nubes. Si en ese momento el viento hubiese soplado de otra manera, que las trazas de nubes que aparecen en mi foto no acompañan, yo me hubiese quizás dado la vuelta y buscado otro encuadre. Pero es un sitio que conozco, ¿vale? Entonces, y era la foto que quería. Insisto en la distorsión, porque a mí me gusta y lo dejo así. Está iluminada por dentro con el gel amarillo, unos toques de flash, ¿vale? Para rellenar interiores. Para eso es muy práctico el flash, porque reparte la luz por todos los sitios. Con la linterna tú tienes que ir dando. Pero aquí, como lo que me interesa es rellenar el interior, perfecto. Balance de blancos frío otra vez, para conseguir ese cielo azul. Y fijaos, el resto está iluminado con esta linterna. Esta linterna es una linterna cuya luz, aquí lo veis, es cálida, es naranja. ¿Cómo está iluminado? Si fuese, si ese fuese mi sujeto a la estación, no hago así de frente. Me muevo mínimo 45 grados de mi trípode, ¿vale? Y voy iluminando de forma lateral. Y abro el haz si no quiero concentrar la luz mucho en un sitio. Fijaos en la fotografía. Yo he iluminado de forma lateral con la linterna y he dado más luz en las ventanas. A lo mejor de primeras no os habéis dado cuenta. Pero ahora que te lo digo, dices, es verdad. Entonces, he iluminado de forma general la casa, pero cuando había una ventana he cerrado un poquito el haz. Y abro y sigo pintando. Y tengo otra ventana y vuelvo a cerrar. Es importante recordar lo que estáis haciendo. Porque hacéis una fotografía, ¿no? Y tienes que saber cuántas pasadas has dado. ¿Dónde te has centrado más? A mí, por ejemplo, me gusta perfilar los tejados de los sitios abandonados, porque normalmente nunca están en buen estado. ¿Vale? Entonces, tienes que memorizar, estar concentrado y saber lo que estás haciendo. Y ves. Y sabes si te has pasado de luz, si te has quedado corto y ya corriges. ¿Vale? Mirad. Esta es de hace poco. 600, maravilloso. Uso de linterna más flash con gel. El gel lo disparó mi amiga Carmen, entre otras cosas, porque a mí no me cabían las piernas en el 600. ¿Vale? Se metió dentro con el flash con gel azul y disparó, no recuerdo bien ahora mismo, quizás dos, tres toques de flash al suelo. De eso estoy completamente seguro. Fijaos, la magia de la fotografía nocturna es que en el volante y en las viseras, ¿veis qué ha cambiado? Pues quizás sea por la tela de la que esté hecha o el material del que esté hecho el volante, porque nosotros no hicimos nada. Nunca sabes 100% cómo va a ser la fotografía. Sabíamos el gel que teníamos, pero luego parece que nos ha sonreído un poco y hemos tuneado ahí el Mercedes, ¿no? Porque el volante y el parasol, pues no tienen el mismo color. Después, los faros. Bueno, vamos a hablar de la llanta. Mirad alrededor del coche, es negro absoluto, es una noche sin luna, negro absoluto. Tienes que dar luz y medirla al milímetro, pero al milímetro. La llanta, con mi linternita que se regula el haz y una linterna que ilumina poquísimo, porque esa foto está hecha con angular y estás encima del 600. O sea, de la cámara del coche, apuesto a que no hay más de un metro, metro y medio, ¿eh? Entonces, tiene que ser una linterna muy, muy tenue. Realzas la llanta, justo la llanta. Los faros, tres cuartos de lo mismo. Una linternita pequeña que puedes concentrar la luz justo en el faro. Y refleja mucho el faro. Es que son dos toques, pa, pa, y ya está. Y después, pues fijaos, el paragolpes, en fin, todos los adornos que tiene el 600, que está perfectamente cuidado, se ha iluminado de forma lateral para procurar no quemar nada. Y realzar los detalles bonitos que tiene el coche. Siempre me pasa lo mismo. Ya os he adelantado lo del láser descentrable. Esta fotografía es igual que la máquina. Los faros del camión. Porque tengáis un poco de idea de lo grande que es este camión. Yo mido un 80. Pues la rueda, poniéndome al lado, podían ser unos 2 metros 20. Después vais a ver una fotografía con una referencia humana. O sea, es un camión gigante. ¿Cómo está iluminado? Flash rojo, como la que os he explicado de la cámara, de la máquina, perdón. Desde atrás, para crear esos ángulos lumínicos. Láser descentrable a los faros, que parece que los faros del camión están encendidos. Flash rojo, donde el conductor. Seguimos con balance de blancos frío, para obtener el cielo azul. Más cosas. ¿Veis? Vamos a ver. Y, que tiene azulito. Esta era una zona del camión que no recibía luz, que estaba completamente negra. Entonces, para las zonas que están completamente negras, la luz blanca ayuda a solucionarlo. Y ahí está la imagen. Esta fotografía está hecha con la asociación AFOTAR de Torrejón de Arnoz. ¿Vale? Con la gente... Dime. ¿No tiene la luz de dentro de la cabina? ¿Tiene luz de dentro de la cabina? No, no porque está cerrado. No porque está cerrado. Me preguntaba el compañero, la luz roja que hay dentro de la cabina, igual que las máquinas, normalmente estas cosas siempre están cerradas. Y, por supuesto, igual que respetamos la naturaleza, que no se nos ocurra a ninguno tocar en una máquina, porque valen muchos millones. Este está abandonado, pero bueno. No, es a través del cristal. Ojo, que la cámara no vea el flash, porque el destello del flash nos va a arruinar la toma. Te escondes. Esto lo hizo un amigo. Yo estaba abajo, yo en esta imagen me preocupé de las llantas exactamente igual, ¿no? Con una linternita pequeña abro la circunferencia de luz que da a la llanta. Y lo muevo un poquito, poco tiempo, para que no se queme. El flash rojo lo disparó mi amigo Oscar. Yo con luz blanca iluminé desde la parte izquierda esa parte que está negra del camión. Una pregunta que no tiene nada que ver con la iluminación, pero me viene al caso. Observo que en las fotografías de vehículos sitúas la cámara a la derecha habitualmente. ¿Por qué? Es decir, ¿está lechado? Me sale. Hombre, también no sé si esta tarde lo vamos a ver, pero vamos, con el uso de angular, por ejemplo, para máquinas, igual que para coches, tengo otra foto del 600, que estoy de frente al 600 y a medio metro, casi a la distancia mínima de enfoque del objetivo. Pues debe ser una cuestión de gustos, ¿no? Me gusta la distorsión de forma lateral, dejando en este caso un poquito de aire a la izquierda. Particularmente he visto el volante, obviamente lo sitúas más cerca del espectador, el que está viendo la foto, la apertó la puerta y pensaba que era por eso, pero vamos. Procesos psicológicos que seguro no te das cuenta, pero cuando ves un coche, uno piensa antes en el conductor que en el capó, ¿no? Quizás sea por ese motivo. Os recomiendo también un fotógrafo californiano que se llama Troy Paiva, que es majestuoso, absolutamente majestuoso con la luz y con los vehículos. Como trabaja ese señor la luz, Troy Paiva. Después recordadmelo y os enseño alguna cosa de él. Cátodos. Vamos a ver, ¿qué son los cátodos? Para esta imagen, herramientas empleadas, cátodos, linterna verde, linterna de luz cálida y linterna de luz fría. Muchas herramientas que empiezan a juntarse ya en la misma imagen. Bueno, ya os lo digo, aquí es cuando la gente se ríe, o sea que podéis hacerlo. Bueno, pues un cátodo es esto. Beto, es que me dijo avísame cuando lo saques para que te haga una foto. Te dije, no hace falta que te avise, te vas a dar cuenta. Bueno, mirad, los cátodos se usan, la gente los usa para tunear los coches, para tunear incluso las CPUs, ¿no? El modding que se llama, ¿no? Bueno, la gente que, yo que sé, muy aficionada a informática y demás, las CPUs, pues le ponen de esto. Bueno, funciona a 12 voltios, yo llevo dos portapilas, con 8 pilas de voltio y medio, hacen los 12. Bueno, pues esta herramienta es un cátodo, ¿vale? Como veis, en plan casero, pero vamos, y os aseguro que no soy ningún manitas, ¿eh? Y si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquier persona. Ahora explico el significado de la cinta aislante ahí. Bueno, mirad, ¿cómo está hecha esa fotografía? Ahí tenemos una ruina, ¿vale? Una ruina pequeñita. Mi silueta. ¿Alguien puede imaginar cómo está hecha la silueta? No es difícil. Tú, que te lo sabes, no digas nada, ¿eh? Que te conozco. Bueno, mirad, es tan sencillo, la verdad es que necesitaría levantarme. Voy a coger este micrófono.